¡Vamos, señoras y señores! ¡Para presentarles el fin de dicción de super salvos en su río católico de la máquina de dar premio a un grupo puertorriqueño, cubano, dominicano, los reyes del Caribe! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Para presentarles el fin de dicción de super salvos en su río católico de la máquina de dar premio a un grupo puertorriqueño, cubano, dominicano, los reyes del Caribe! ¡Para presentarles el fin de dicción de super salvos en su río católico de la máquina de dar premio a un grupo puertorriqueño, cubano, dominicano, los reyes del Caribe! ¡Para presentarles el fin de dicción de super salvos en su río católico de la máquina de dar premio a un grupo puertorriqueño, cubano, dominicano, los reyes del Caribe! para que me puedas comer, y me puedas acariciar, cuando conmigo no estés, hay que tu pelo ser mami, hay que tu pelo ser mami, pero que tu pelo ser mami, tu pelo se quieres ser, para que me puedas comer, y me puedas acariciar, y me puedas comer, y me peuas, hay que tu pelo ser, y me quedas, hay que tu pelo ser, y me quedas colapando, y me quedas conmigo, y me quedas conmigo, y me quedas conmigo, y te quedas conmigo, y de mi bebé. Gracias.